Yo vengo de la esquina pa' más atlanta a trabajar Y tengo una bicicleta con una jabita atrás Y tengo una bicicleta con una jabita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo brindo mis caguaditos y pistachos nada más Yo brindo mis caguaditos y pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Cómo le llama, su padre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates pistaches, caguates pistaches Caguates pistaches, caguates pistaches ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? A mí en la bolsita 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 Con Célimón y Chile Con Célimón y Chile Con Célimón y Chile Con Célimón y Chile Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Con La Habana M.S. Con La Habana M.S. Con La Habana